Está lloviendo, profesor. Está lloviendo. Chubaco disperso. Oh, mira, no me da lo que he estado aquí, aquí en la cabina. Una cosa, ustedes que son tan conocedores, ¿verdad? De la vida y de todo esto. Cuando había pasado, yo llamé a una casa y pregunté por una persona. Y entonces me dijeron, no, ella está ahí empiernada. ¿Ella está? Empiernada. ¿Qué es lo que está empiernada? Empiernada, yo nunca había escuchado. Empiernada. ¿Tú crees que te iba a poner un tema hoy? ¿Qué es eso? Bueno. ¿Usted quiere que yo lo aplique? En el campo. ¿Qué es lo que está con su pareja? Eso me va como que tiene disipela. Bueno, lo voy a decir en mi mente porque me gusta mucho esto. ¿Te gusta estar empiernada? Sí, sí, sí. ¿Pero qué es lo que está empiernada? Esa es la pregunta. Estar empiernada es el acto donde el hombre y la mujer demuestran que a través de la unión de sus cuerpos y miembros pueden demostrarse amor. ¿Está bonito eso? Suena bien, no hay escucha bien. Eso significa como que el hombre, cuando el hombre y la mujer duermen con los pies redados. Exactamente. Pero tú sabes que como el hombre y la mujer tienen ambos dos herramientas. Por ejemplo, todo el sábado de la noche estaba empiernado, por lo que yo veo. Sí, confirmado. ¿Verdad? Yo me empierné bien el sábado de la noche con la gemela y con Natalie. Había cuatro piernas en redadas. No, no, las gemelas no iban en el empiernamiento. No, porque eso fue un ratito, después la quitamos. Ajá. Qué susto. Es como el santo de México. ¿Cómo? Con tijereta. Es así. Tijereta, ¿eh? Y de hecho, hay parejas que duermen empiernado. O sea, empiernado, o sea, con las piernas así. Yo arranco a dormir así, pero no termino. Y tú dices que hay parejas que terminan así empiernado. No, yo no termino así. Yo arranco, pero no termino. Lo que pasa es que el empiernamiento es un acto que por lo general no dura más de cinco o diez minutos, dependiendo del desempeño de las personas. Es un momento. Es un momento que duran las piernas entre ellas. Es un momento. Como diría en la cuero, pero es que los esposos sudan. Que según una religión que visité en Miami, de los que usan los sombreritos, que ahora no me acuerdo, pero leen el Kabbalah, después de este gran acto, es cuando el hombre alcanza más a Dios. Porque es cuando más feliz está. Yo te confieso que para dormirme, yo tengo que subirle el pie a mi esposo. O sea, empiernarme. Empiernarme. Yo tengo que subirle el pie a empiernarme, porque si no, no me duermo. Cuando ella no está en la casa que está de viaje, yo estoy complicado. Porque te voy a decir algo, también es una señal de que quieren llegar más allá, ¿no? Sí, sí. Pero hay parejas que sí, que son una señal. Porque, por ejemplo, viendo televisión o viendo Netflix o lo que sea, ¿se puede estar empiernado? Se puede, se puede. Y cuando tú lo dijiste ahorita que fue algo que me gustó, la imagen que me llegó es que está con tu novio o tu padre, que están entre piernas. No, no. Hay ninguna intención más que estar ahí. Hay un metizaca de la vida que va más allá de entrelazar las piernas. Qué cosa tan bella, Dios mío. Un metizaca de la vida. Si te voy a decir algo a ti, hay parejas que lo tienen como señal. Puede ser, sí, una señal. Y muchas veces a las mujeres lo hacen más que lo más. Una pregunta, José, porque yo veo como que tú eres muy cosa. Pero la mujer tuya y tú, tu esposa y tú, se tienen que acostar igual, al mismo tiempo. A la misma hora. Ah. Nunca, nunca más temprano, nunca más tarde. Es la misma hora. Es que sí que se debe hacer. Pero espérate. Yo te lo explico. Pero espérate, tú no te pongo talante. No, no puedo. Ni ella tampoco. ¿Y por qué? Porque no esperamos. Yo nunca he tenido ese tema. Yo me acuesto un tono. Pero es una prohibición. No, yo sé que no esperamos. Y ahora mismo está ella, me pregunto. Ah, pero ven acá. ¿Qué tú quieres cenar? Ahora mismo me pregunto. ¿Tal cosa? No le dijiste que todo va. No le mientas. No le mientas. No la pongas a esperarte. Llego a la casa. ¿Estás durmiendo la chiquita? No, despedimos, oramos, qué sé yo, qué sé yo, cuándo, qué. Vamos para la cama. Vamos a hablar ahora. Pues bien, entonces. Habrá. Todos los días. Después hablo en todos los días. ¿Pero y qué tanto tema usted tiene? Ok, el depósito del barrio. ¿Qué hacemos? ¿En la cama? En la cama. No, por así no. Y desnudos. ¿Cómo que desnudos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú viste lo que dijeron ahora? Que la vacuna la vamos a llevar a la casa. ¿Qué síndrome es? No, ninguno. Entonces, cuero que estábamos. El tinto me de la nieva. Entonces, cuando nos da sueño, sea viendo una película, lo que sea, nos miramos a la cara y nos despedimos porque nos fuimos. Vamos. Si no hay ninguna actividad antes previa, que es válida. Pero el que está de sinudor es porque va a una actividad. No, en el caso de nosotros no. En el caso de nosotros es así. Porque si yo me quité esa ropa, yo tengo que ir por oro. Ah, pero si es usted, maestro. Si me quité esa ropa. Yo durmo con pijama larga. ¿Todo durmo con pijama larga? No, yo durmo con pijama larga abajo y un tiché el cuello de arriba. Eso fue después del terremoto de Haití que yo me quedé con eso. Yo dije, si aquí está con tu idea. Aire en 18 y en otro el mundo. Mira, y entonces, si tú te quitas la ropa, es por oro que va. Lógico, profesor, porque para qué es que me la estoy quitando. Es verdad. Pero tú hablas de un aire en 18 y no ropa ni nada. Y el frío no te afecta. No, que tenemos una frieza especial que compramos para eso. Nos gusta el aire. Esta es la clave tuya. En el caso mío, cuando ella se maquilla, es que yo sé que hay un problema. ¿Cómo? Si, ella se pone un rubor y se maquilla. La mujer mía es como los indios. Que cuando se maquillan, es que es la que quiera. Pero el que se maquilla puede manchar la sábana. No, porque es una cosita, es que brilla la vejita. Una cosa, y qué fue. O sea, que la peinadora está para allá y aquí está la gana. A mí lo que no me gusta es la desnudez. A mí me encanta. Ustedes me tienen multiplicado por la desnudez. Yo nunca he sido desnuda. Yo nunca he sido desnuda. Te puede convenir esto de la desnudez. Te va a jaltar, te lo estoy diciendo. No, y tengo un espejo del tamaño de esa pared. También. A lo buena. ¿Cómo te pasa eso? Te puede convenir lo de la desnudez. Empiernao, vamos a ver, empiernao. Te puede convenir lo de la desnudez porque dos personas que siempre están desnudos, ahí tú te das cuenta más rápido cuando se están poniendo gorditos. No, 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 no. No me voy a decir. A lo buena. Mi querido, ¿ustedes estaban empiernaos? Ah, oye, yo estoy empiernao. Estoy andando ruedas para empiernarme, para llegar a casa. Pero te voy a decir algo. Mi esposa y yo nos acostábamos y nos empiernaamos siempre. Pero mayormente después de hacer el amor, nos empiernaamos. Empiernao. Ahora, yo no sé cómo, pero en la mañana amanece uno para arriba, otro para abajo. Yo no sé cómo que me desentendieron. Dios mío, increíble. Eso es así. Empiernao. Buenas. Señores. Ocho, cero, nueve, cinco. Usted como que no es muy de ahí, Ñongi. Yo no soy de ahí. Yo ni me acuesto junto con nadie. Cómo. Ni espero a nadie. Usted le dio sueño, usted va y se acuerda. Y no me despido. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué fue? Cuando entró al cuarto, lo encontró apagado todo el mundo, arropado, aire prendido y se acabó. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que tú no te despides, Ñongi? No, no, yo estoy en la cocina, estoy en la sala. ¿Y me voy a acostar? Yo me paro, me voy a acostar. Pero yo lo digo en la mente. Vaino viejo. Chaclá, 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 chaclá. O sea, tú no vas donde tu esposa. Mi amor, me voy a acostar. ¿Y le dores un besito? ¿Estás de dormir? No, nada de eso. ¿Y si usted se queda a la madrugada? ¿Y si usted te pedí? Llamen a Blandino. Hay un saco negro ahí, planchajito. Yo, porque tú tienes que ser una antesala de dar a besos a la gemela, al bebeñón, y a Piquiqui. Porque, por ejemplo, yo no brego con nadie. Yo, porque el cuerpo mío, cuando él dice, yo me voy a acostar, yo me voy a acostar. Yo no le estoy bregando a nadie. Es lo que me diga el cuerpo a mí lo que yo hago. Es hora de tú acostarte. Yo voy, lo llevo y lo acuerzo. Yo voy, lo llevo y lo acuerzo, señor Gui. No, yo estoy hablando ahí, yo siento como... Y el cuerpo te dice... ¿Y ese cabecero? Tú estás de acostarme. ¿Y de qué tú haces? Yo voy, lo llevo y lo acuerzo. Acuérdalo. No voy, señor Gui. Después que puede entrar el mar, yo no sé de eso. Yo quito, tú dores boca arriba, boca abajo. De lado. De lado. Sí, de lado. Recuerda que es recomendable... Yo todo el tiempo he sido un hombre viejo. Recuerda que es recomendable, yo quito. Dime. Es recomendable dormir del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ¿por qué? Porque ahí descansan los órganos. Oh, buenas. Ay, gracias. Yo tengo un golpe, José Transporte. Dime, José Transporte. La verdad, yo estoy como un viejo joven. El cuerpo se me apaga solo. Yo me tiro de la cama y él se apaga. Es de la edición mal. Y usted no se entrepierna, empiernao. Sí, yo empiernao. Y tengo una pierna de cerno grande. Una pierna. Es gordita la mujer. La pierna es cerno grande. Es gordita la mujer. Ay, ay, quiero. Dios mío. Internacional. Buenas. Hola, buenas. Venga. Jorge, Jorge. Yo quiero... Vamos a hacer una ayudita, señorita. Ahora, entre toditos. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Repitan conmigo. Antiguos espíritus del mal. No, si tú no pierdes este cuento en decadencia. Transformen ese cuerpo lleno de trapos. Es murra. Es bueno, murra. Murra. Ay, Dios mío. Es inmortal. Los tontos del cabal. Dios mío, increíble. Señores, ¿qué hizo Franco De Vita? Que lo que es tendencia ahora mismo. ¿Qué fue lo que pasó con Franco De Vita? Franco De Vita. Vamos a chequear con Franco De Vita. ¿De qué está pasando? A ver. Lo veo tendencia hace rato. Buenas. Sí, buenas tardes, Jorge. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes de Nueva York. Venga, Nueva York. Sí, Jorge. El empiernado original, el original, se hace los domingos. Usted se queda en su cama acostado con su esposa viendo televisión. Este es el empiernado original. Sí, ese está. O sea, que es los domingos empiernados con su esposa viendo televisión. No tiene sentido. Cuéntame, ¿qué consiguieron? Nada. No veo nada. No hay nada. No hay nada. El domingo en su casa, esto es de Nueva York. No. 8-0-9-5-40-10-6-5. 8-0-9-5-40-10-6-5. El empiernado. Señor Grito, tú no estás en eso. No, yo no estoy en eso. No, no, no. Yo si me voy a acostar, yo me tiro. Es que usted le hace caso a su cuerpo. El cuerpo es lo que me determina, amor. Ya yo tengo sueño y voy, me acuerdo. Y después de acostado, si la mujer se lleva y le tira una pierna encima. Yo no estoy pendiente de nadie. No. No, no, yo voy a dormir. A yo no le voy a poner una banda de música al lado. Yo no oigo nada. Usted tiene que ser responsable como marido, señor Grito. ¿Qué es ser responsable? Porque si a su mujer le tira una pierna, usted tiene que responsabilizarse. Hablamos por la mañana. No, por la mañana. Pues yo no me voy a ir de la casa. Yo voy a vivir ahí todo el tiempo. Al otro día podemos hablar en la tarde. Pero es ahí que ella quiere. Ella tiene mi WhatsApp también. Todos nosotros somos enemigos. Nosotros vamos a estar ahí todo el tiempo. Esa casa está apagando. De ahí no nos vamos nunca. Dios mío. Sí, 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 sí. Nos hablamos mañana. Buenas. 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5. Ahí está. Buenas. Dios mío. El empiernao. Y los novios se empiernan. ¿Cómo con los novios? Oh, los novios cuando un muchacho vive solo, por ejemplo, e invita a la novia a ver Netflix. Lo primero que hace es ponerle la pierna arriba. Oh, internacional. Buenas. Ahí pelea. Buenas. Desde Ohio. Ohio. El juego de estrella de la NBA. Sí, 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 sí. Dígame. Hola, Jochi. Jochi, empiernao, empiernao. Cuando a mí se me empierna, hay problemas, Jochi. ¿Por qué? No, piñonguito. No quiero pierna. No. Pero cuando hay pierna, hay problemas. ¿Por qué? Hay una señal, hay una señal. Jochi. Coño, pero... Pero te oigo, te oigo. En el caso de él, hay una señal. Hay una señal. Una señal, Dios mío. Buenas. 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5. Ay, 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 empiernao. Porque tú sabes que hay cama, profesor. ¿Cómo que se llama la cama? La queen. La grande, ¿verdad? La grandota es la king. Es la king, ¿verdad? La queen es la que va antes de la king. Ajá. Cuando uno tiene una cama king, profesor, es más difícil, empiernao, porque uno tiene que dormir sin comer. Mi mujer me peleó a mí porque compró una cama king. Tú. Peleamos un mes. Teníamos una cama queen que es para dos personas y media, de dos plazas y media. Y le dije, vamos a comprar una cama king para que podamos dormir con la espalda abierta. Duramos un mes peleados. No. Y no tanto eso, que a veces. Pero peleados. Sí, peleados. Que yo no te dije a ti que no comprar esa cama. Ahora estamos separados. Pero cuál es la... Ah, porque es muy grande. La calle grandota. Estamos separados ahora. Ahora para encontrar en medio un lío. Y tú para allá y yo para acá. Así nos vuelven dos esposos. Es verdad. Tenemos que tener espacio para abrir la pierna, para abrir los brazos. Peleando un mes por eso. La king es buena porque oye, ¿qué pasa con la king? Que los muchachos se suben. El tema de que hay momentos que los muchachos se te suben a la cama. Y a mí me gusta esa dinámica. A mí en lo personal me gusta un día. Hay muchos especialistas que dicen no, que en la habitación no se puede tener televisión. Yo, profesor, la tengo manejadita la televisión. Yo no soy adicto al televisor. O sea, yo veo y prendo para cosas puntuales. Ah, pero yo cedí por ella porque yo decía eso mismo, que no debíamos tener un televisor en la habitación por la energía, por la distracción. y ella peleaba por tener la televisión en la habitación. No, yo la tengo. Yo cedí por ella. No, yo la tengo. Usted no tiene televisión en su habitación. Sí, yo no. A Natalia le da igual. Viendo su televisión. Viendo mi televisión. A Natalia le da igual. Cuando me da sueño la pago. A Natalia le da igual. Pero yo, por ejemplo, en la semana, siete días, a lo mejor dos días veo televisión. O sea, que yo estoy bien en el promedio. Yo no tengo televisión. En la habitación, ya en el estudio y todo eso, si la veo un poco más. Ahora bien, ¿qué es lo que me gusta del tema de la cama grande? De que hay un día que uno quiere ver películas y uno pone a su muchacho ahí, uno está abrazadito. Nos apuntamos los cuatro ahí. Claro, son bifo. ¡Oh, buenas! ¡Se cayó! ¡Buenas! ¡Buenas! Tú sabes que con eso de la cama grande, cuando yo compré una quinta, yo vi la felicidad. ¿Por qué? Claro, porque a los primeros cinco años tú quieres la cama quinta para estarla bella, pero después de la quinta tú quieres la cama grande. Sí, que reposo sudo, dicen la güero, después de los cinco años. ¡Buenas! ¡Buenas! Porque lo grande del caso, no sé a quién fue hoy hoy, que uno pone un aire, ¿verdad? Sí. Para roparse, hay un amigo mío que me dice eso. ¿Y entonces? ¿Cómo es que no pongan? Tú sabes que yo tengo mal dormir, profesor. ¿Por qué? Yo me acosto a ropar, yo manejo desarropado y no me doy cuenta. ¿Qué batalla es esta? Con frío congelado. Yo lo que lo apago de madrugada es el aire. ¿Vuela? Siempre. No, yo también, por un tema de la luz. No, que la luz no lo aguanta nadie, yo lo apago. No, no, pero es que ese yo me da frío. Yo lo apago. Pero es que a mí me gusta la dinámica de apagar, no se mete en mi vida, maestro. No, porque oye, ¿qué pasa? No, porque oye, ¿qué pasa? Es que hay días, hay días que a ti te da frío y hay días que no. Claro. Hay noches que tú hasta sudas con el aire. Pero lo grande del caso es, lo del aire acondicionado es tan psicológico, diría yo, que pues está haciendo un frío grande y tú tienes que prender el aire. Eso me dice la mujer mía. ¿Por qué que tú tienes que oírse? Sí, sí, sí. La mujer mía me dice, pero hoy no hace calor, ¿por qué tú vas a prender el aire? Y yo digo, hay que prenderlo. No, yo no, yo no. No, en mi caso yo tengo el problema, yo le doy el abanico. Está ahí, señores, un u, no. No, 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 no. Tú un poco el abanico, nunca abanico. Los alergia con abanico. Va a seguir. Ajá, pues, ¿qué te quiere? Yo me pongo ronco con el abanico. Va a seguir, pero usted quiere. Pero, 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 pero yo me voy a traerlo. No te tires por ahí. Yo sé, te dale, es que es la verdad. A uno le da pituit y al otro le pone ronco. Ay, ¿qué tú quieres? Ay, mi madre. Yo estoy nudo con el abanico. Profesor, pero usted estaba, usted vivía. Que era con un cartón que usted echaba a un abanico. Exactamente, pero hace 25 años de eso. Y el profesor aquí ni cartón tenía. Hace 75 años de eso. Mira a flores jugando. Ay, Dios mío. Ahora dije que le da. Mira, tú quieres que te diga algo. Te pones ronco en el abanico. Mira, tú quieres que te diga algo. Yo hice ese ejercicio, fue, para no acostumbrarme. Yo no puedo depender de un aire. ¿Verdad? Oye, si yo vuelvo para atrás, ni Dios lo quiera. No, no, no. ¿El abanico otra vez? No, no. Y a las dos en punto y a las tres me estoy levantando, lo mejor del aire, lo dijo un oyente del programa. Que dijo, el que duerme con aire, duerme como los ricos. Duerme frío y se baña con agua tibia. El pobre duerme con abanico y se baña con agua fría. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Ah, los buenos. Buenas, buenas. Sí. Mira, yo soy como ñunguito. Yo, por su lado, todo el mundo. Por su lado, todo el mundo. Claro, yo siempre salgo perdiendo. Pues dicen que nos abrazamos y estamos en la cama y yo me duermo y después amanezco desarrotado. Por un lado, me dan una patada. Por su lado, todo el mundo. Dios mío. Él sabe que hay gente, profesor. El complicado, por ejemplo. Mi compadre Pedro Clisante va a ser ese tipo. Va a ser un viejo complicado. Ajá. La mujer no se puede mover en la cama. ¿Por qué? ¿Cómo que no? No duerme, él se levanta ahí mismo. Él ha comprado colchón de estos tipos, de lo que tú le metes un camión al lado. La mujer, él se mueve, él se para. ¿Por qué? ¿Cómo que así no? ¿Qué así? No, no, no. Que es un tipo que tiene sueño ligero. Qué complicado para dormir. O sea, si la mujer se mueve y él se despierta y se para. Ya él no duerme mal la noche entera. Hasta la noche entera. Eso es difícil. En el caso mío, no pueden cocinar si yo estoy durmiendo. Oscar también es así, yo tengo varios amigos. Si yo estoy durmiendo, no pueden cocinar. ¿Cómo que no pueden cocinar? No, no. Por ejemplo, los desayudos de las muchachas se hacen en la noche y se llevan para calentar. Si cocinan, yo durmiendo a las 5 o 6 de la mañana, yo me levanto. Pero hermano, pero usted duerme en una casa de oficio. Pero tú me dijiste que tú me vienes en un búnker. Pero es mi vida. Pero mi amor, por tu nombre. Son mis reflejos, Álvaro, son los míos. Como de 20 pisos. ¿El qué? La casa tuya. De tres plantas. Pero que yo lo huelo. Ay, mi madre. Si cocinan. ¿Qué tal? Me levanto. No se lo cocinan. Cocinan de noche y caliente a la mañana. Tú pasaste mucho tiempo en la vida. O sea, que en tu casa no se puede hacer desayuno. ¿Cómo se puede hacer desayuno? Antes de levantarse, no. Antes de levantarme, no los respetan. Oye. Yo soy hijo de un mercader que se levantaba a las 2 de la mañana y me respetaban sus sueños. A mí hay que respetarme el mío. Por naturaleza. O sea, si yo estoy durmiendo, que no duermo, hay que dejarme tranquilo y después hacen comida. ¿Hay comida hecha? ¿No hay conflé? No, si yo estoy tirando una pavita en la tarde hay que respetarme. Hay que dejarme. Ay, Dios. Si yo duermo. La de la tarde hay que respetármela a mí. La de la tarde. A lo buena. Si yo me tiré. Sí, es porque estoy... Yo no duermo casi de tarde, pero si me tiré es porque estoy... El hombre que no respeta el sueño es un hombre. A lo buena. Buenas, buenas. Hola, mi amor. Buenas noches. Al inventor del aire hay que darle un premio Nobel. Claro. ¿Por qué, mi amor? Ay, no, dormir sin aire. Eso, mire, de verdad. Hay que hacer el esfuerzo de que no tenga aire, que haga su esfuerzo y se compre su aire. Porque, miren, estos días se me dañó la tarjeta del aire acondicionado de la habitación. Y fueron dos días sin aire. Y yo, de verdad, fueron en vela. Ay, mi madre. Y es complicado. Y es complicado en la mañana también. Bien, es verdad. Eso no se debe porque todo jala. Los olores entran a la habitación por más lejos que estén. Estos olores de fritud y de cojo y de desayuno entran. Ay, mi madre. Como le dice el gran filósofo doblejote en la casa. El que no tiene aire duerme. Y el que tiene aire descansa. ¡Adiós, buena! Oye, oiga, eso es como decir conducta adquirida, Joseph. Sí. Y uno tiene que prepararse. En amor, uno hace de todo. Acompañar a la novia para comprar los electrodomésticos y una cama grande. Vamos bien, mi amor. Sí. Ah, que mira que el aire, que eso, que ellos, coño, los puertos no llegan hasta ahí, pero vamos a hacer un esfuerzo, ok. Pero hombre, como hombre de experiencia, compré un abanico de techo. Ajá. Y puse el abanico de techo normal. O el aire, que eso, que, que lo otro. Ella por un lado, yo por un lado, porque estaba más grande la que quería. Está bien, se pegaba, ok. Llegó un momento que le estaba molestando el aire. Ay, no, que ese aire, que eso, ¿qué? Se vendió el aire. Después quería que comprar un aire. ¿Y sabes lo que le dije? Sí. Ese lo va a comprar tú ahora. Dios mío, increíble. Yo estoy con mi abanico de techo. Mire, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Ah, bueno, Dios mío. Se fue empiernao. ¿Usted le gusta estar empiernao? ¿Empiernao? Sí. Enfermo con eso. Ajá. De hecho, yo tengo por norma una manera de yo poder dormirme con mi pareja, que tiene que ser entrelazar esa pierna y poner su cabeza aquí en mi pecho. Si eso no se da. Tu cabeza en mi hombro. Profesor, no hay manera de que lo se haga. Oh, my God. No hay manera. No, yo no puedo. Yo no puedo. Ya tú te imaginarás cuando hay temas de que estamos en quillo, ¿verdad? Eso yo no logro dormir. Porque es que yo necesito meterle una de mis piernas. Pero la noche entera. Porque yo entiendo que al principio tú lo has hecho, puedo fingir. Para yo acostarme, o sea, ya me voy a dormir con mi pareja. Yo necesito entrelazar mis piernas con las de ella. Poner su cabeza en mi pecho. Y ahí. Como un acurruque. Y de vez en cuando, tentá, pero allá. Cada día más, Pacheco, usted se vuelve más ridículo. No, por así no. No, por así no. No, por así no. No, por qué. Pero es una cosa romana. Ey, este tipo sí es malocor. Este sí es talón, mujer. Estoy en radio, en radio y televisión nacional. Tú me sabes, es ridículo. Porque lo de la pierna yo te lo entiendo. Pero también en la cabeza que lo propone. Esa mujer te da una tortura. No, profesor. Porque eso se presta. Aparte de tú tenerla ahí, a tu secretaria lejada. No me hagas eso. Secretiarle. Claro. Todo lo de ella y el mismo secreto. Profesor, pero usted no tiene esos conceptos. No, no, yo tengo que confesar, don Hochi, que cuando yo me voy a dormir, puede pasar eso, pero yo como que lo cuento en mi cabeza y yo me imagino que mi baby también, lo que andamos en mi cabeza es, ok, sí, ya pasaron cinco segundos, ok, ya vamos a ponernos cómodos. Sí, Irina, eso sucede. Porque no es la noche entera. Sí, claro. Mira, es el momentico antes como ya, como de dormirme. ¿Tú me entiendes? Obviamente, el sueño. Tienes que tú te despegas. Le busco el otro lado a la almohada. Crita Belharte no le dice nada. No, y después, y después en la madrugada, si yo me acuerdo que nos despegamos, yo vuelvo y busco esa pierna. Sí, madre. Sí, porque lo mío es el engancho. Romántico, romántico, buena. Sí, qué hombre, Dios, aprendan de Pacheco. Dime, Jorge, lo del asunto en la pierna. Sí. Pacheco está diciendo, Pacheco, la experiencia dice que los problemas no se llevan a la cama. Ajá. No, después que usted está con su pareja, dice que habla del día, que esto, que esto, hablamos después. Pero en la cama usted duerme, tira patada y saca la mano y ahí está. O sea, que tú no estás de acuerdo con lo que hace Josel, que Josel llega a la cama y vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Pero cómo que vamos a hablar? Sí, porque ese es nuestro lecho y ahí es que nosotros vemos las diferencias. Esa es la oficina tuya ahí con ella. Con ella. La oficina. La oficina marital. Sí, pero nos va bien hablando, nos va muy bien hablando. Sí, muy bien. Y esta pareja. Vamos a hablar. Y esta vamos a hablar hasta ahora. Yo con sueño. Hay que hablar. Hay que hablar. Yo la dejo hablando sola por mucho. A Gemma le faltaba una tarea y la pusimos. Anoche la estábamos haciendo ahí en la cama los dos. Una tarea de Gemma. Pero con ropa por lo menos. No, es que en mi casa no se puede usar ropa. En mi habitación está prohibido usar ropa. Pero con la niña ahí. Con la niña. Mi amor, que da una tarea de Gemma, pero nosotros como padres hacerla. Ah. La niña estaba durmiendo, mi hija se acuesta a las ocho todos los días. Ok. Entonces nosotros le estamos haciendo la tarea. Pero su hermano. No es que de nosotros, una tarea de padres. Ah, ya. Que ponen. De nosotros. De la experiencia. Ah. Y desnudos los dos. Y desnudos los dos. Ella con una libreta y yo con otra libreta. Pétame el lapicero. Tú me el lapicero. Es que la dejo. Déjame y nos metemos. Pétame la libreta. Haciendo la tarea. Ábreme la libreta. Pétame el lapicero. Y entonces, luego de todo eso, terminamos la tarea. Tú te vas a terminar. Y tú gran guapo. Tú te vas a terminar. Terapia asumida. Yo entiendo que la desnudé como que tiene su momento. Me voy a bañar. Déjame bañarme. Déjame desnudar. Yo no puedo dormir con él. Llegó el momento de vamos a hacer el amor. Pero ya ahí, ahí, ahí. Claro, ahí. Ya ahí, ahí, ya. Ya con todo el mundo en la tarima. Hay un día que uno deja respirar el cuerpo por uno solo en la habitación. Que uno sale bañado. Que uno deja respirar. Cuerpo respirar. Ábrele, chuela. Sí, respira. Buena. Sí, a ver, nena. Mi respeto para usted y bendiciones para todos. Gracias, hermano. Un abrazo. Aprendo, aprendo mucho con todos esos temas que ustedes ponen ahí. Con ser maestro, yo soy Hernando. Bendiciones también. Amén. Soy joven y en el noviazgo, uno con su novia, uno se empiega, ¿verdad? Eso aplica. ¿Qué pasa? Después de uno ser vique creativo, digo yo, ya me amaneces por la casa. Y me voy. Y cuando, luego de la actividad y la dinámica que uno hace, hay que aceptar. Eh, metí una pierna, el calor no me dejó. ¿Usted cree que yo pegué los ojos? Es bien, pero la noche entera. Ay, mi madre. Pensando en mi cama, no más. Ay, mi madre. La habitación. Señores, en piernao, en piernao, en piernao, en piernao, con el mismo golpe.